O que sepan que acabo de componer, o ingeniar más bien, una nueva porra para mis Pumas. Y es así. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Qué bonito! ¡Qué! ¡Tresa, bandita! ¡Bienvenidos a este subroga favorito! ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¿Qué sale bien? A ver, va, va, va. Hay que ser tantito, señor, para poderlo hacer. O sea, yo le voy a la América, pero ahí les va a él. La verdad, sí me gusta el audio. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¿Qué tal? ¡Chido, chido! Ese señor le está robando internet, güey, porque se ve que le echó pasión, güey. Como que dijo, creo que es buena idea. Y sí lo pensó bastante. Es que claro, está buenísima mi porra, güey. Me rifé, güey. Llevo dos días escribiéndola, güey. Sí, sí, güey. Un millón de reproducciones, güey. Fíjense que yo hoy en la noche, porque hoy es miércoles, voy a ir al Pumas de casa con la ilusión de que se grite el... ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! Es que aparte me imagino a todo el aficionado así. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¿Cómo que...? Este año es nuestro año, chingada madre. Este año vamos a ser campeones, vamos a dar la vuelta, la vuelta olímpica en el estadio olímpico, gritando... ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! Oye, tío Robert, te ves muy cagado. Pero aparte, está muy cagado que es la primera vez que no te ves panzón, güey. ¿Verdad? O sea, que sí te ves... Nada más se bebe el Nike. Te ves transparentón, güey, la verdad. ¡Eh! No tienes panza, tío Robert, ¿eh? Eres chido, güey. Mira, mira, tengo un truco, güey. A ver, a ver, a ver. La cabeza que flota dice... ¡Oh, la verga! Estoy hablando solo, güey. ¡Oh! Estoy hablando con unas manitas de puerco, güey. No más, estoy hablando con unas manitas al vinagre, güey. ¡Qué chido, güey! ¡Seú! ¡Seú! ¡Putas! ¡Chinga tu madre! ¡Putas! 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 Oigan, este... Estamos muy contentos porque... Este... Pumas va ahí más o menos, ¿eh? Va más, va más o menos y... ¿Estás contento tú? ¿Yo por qué tanto hablas de... En plural, yo no... Los Pumas me valen mucha verga, güey. Hasta la América te vale mucha verga. Eres un pinche villamelón. A ver, yo le voy a la América siempre. Eres un villamelón. No, no, no. No soy villamelón. Eres un puto villamelón. Más puto que villamelón. Yo le voy a la América y solo no veo todos los partidos, pero eso no quiere decir que... Entonces eres un pinche villamelón. No, soy un hombre. Bueno, a ver, diga la pora de la América. Ahí te va. ¡Vamos! ¡Aseu! ¡Vamos! ¡Aseu! ¡Vamos! ¡Aseu! ¡Aseu! ¡Asteca! ¡Asteca! ¡Aseu! ¡Aseu! No, y aparte, está muy cagado, güey, porque queremos este encuentro con la población universitaria. Porque te voy a decir una cosa, biólogo camarógrafo. ¿Tú dónde estudiaste? En la UAM. En la UAM. ¿Y a poco no siempre quisiste estar en la UAM? Sí. ¡Ay! No, pero en la UAM se come... ¡Cállate, pinche burro politécnico! ¡Lum! ¡Lum! ¡Loria! ¡A la cachi, cachi, porra! ¡A la cachi, cachi, porra! ¡Pim, pom, porra! ¡Pim, pom, porra! Explícame qué vergas es la de Goya, a ver. Explícala línea por línea. ¿Es Goya, Goya? ¿Te lo explico, pendejo? A ver. Pero por supuesto, güey. Órale, me parece perfecto. No sé si tú sabías, güey. Antes de que existiera ciudad universitaria, güey, la universidad estaba en Santo Domingo, en el centro, cabrón. Ahí estaba la universidad. Después les construyó su ciudad universitaria. Pero como estaban en el centro, güey, a dos cuadras estaba el famosísimo cine Goya, güey. Entonces, cuando no había clases o tenía un tiempo libre, empezaban a dictar, Goya, Goya, para irse todos al cine. Al cine, como la pinche cosa chingona intelectual que somos los universitarios, güey. Entonces, de ahí salió el Goya, Goya. Cachún, cachún, rarra. ¿Algo más? ¿Potito? Sí. Sí, me gustaría por qué se dicen universitarios, güey, es que no acabaron la universidad, ¿sabes? O sea, dejen de llamarse universidad, universidad, güey. Hay muchas que no acaban, hay muchas que no acaban, pero la mayoría se acaban. Estoy seguro, güey, que ha sido muchos doctores, güey, que estudiaron en la UNAM, güey. ¿Cómo? Estoy seguro que has ido con muchos güeyes que estudiaron en la UNAM, muchos doctores. ¿También del poli? ¿También? ¿Ah, sí? Sí, te venden productos de nopal que ustedes no tienen, güey. Hacer el poli, tenemos ahí usos de nopal. He de ser sincero, la mayoría de los reparadores de celulares sí salen del poli. He de ser sincero, chinga tu madre. Pincha historia fea de tu goña. Bueno, ¿y entonces de dónde sale tu huelum? No, ah, bueno, pues es bien fácil, güey. De el cha-cha-cha, güey. Pin, pon, porra. Politécnico. El huelum. Gloria. Pues ahí lo dicen también. Huelum. Huelum. Gloria. A la cachi-cachi, porra. Porra. ¿Sabes qué? ¿Sabes que yo llegué a ir al programa, al programa de la cachi-cachi, porra? ¿En serio? No participé. ¿Participaste, maldito cachirul? Solo podíamos participar, Politécnicos. ¿Por qué estás ahí? Porque soy la verga, porque soy de la UNAM. Ah, ¿cómo ves, perrita? A lo mejor los del Politécnico dijéramos, no, güey, pues pobrecito de ese güey. No, 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 pero no fue la cachi-cachi, porra. Fue el otro programa que estaba en Canal 11, que era el también de conocimientos. ¿Cuántos de la calle Broca? No. Mis viriles. Món a la vampira, món a la vampira. No mames, sabía que te habías en otro lado. No mames, que tú eres el diván de Valentín. Pues tú eres el Valentín. Ah, sí. Porque vas lentín cuando caminas, fíjate. Ay, sí. Pues yo sí tengo cuerpo, no soy un pinche güey ahí flotando con la cara nada más, güey. Chinga tu madre. Bueno, también lo que queremos decirle es que martes 13 de febrero vamos a ir a la UNAM, porque es importante que Pur de Patos, Tío Robert Cojo Feliz, se amalgamen, se amalgamen con los universitarios que al final de cuentas son los que van a dirigir a este pinche país y se les va a dar su Pur de Patos. Facultad de Contabilidad. De Administración. De Administración y Contabilidad. 13 de febrero a las 4 de la tarde en el auditorio, no me acuerdo, porque estamos viendo, dependiendo cuánta gente vaya a ir, vamos a ir a un auditorio a otro, pero en la Facultad de Contabilidad, entrada totalmente libre, porque los universitarios son chidos, pobres. ¿Tú qué harías si fueras por un día mujer, hermano? Pregunta difícil, que todos me cogieran. Diablos, señorita. A la verga. ¿Ya ves por qué tienen que ir a la universidad? No, a ver, chavos. A ver. Hay que controlarse, ¿no? Sí. Yo sé que lo primero que piensas cuando eres mujer, porque tú sientes que la mujer es poderosa, güey. O sea, cuando eres chavo, güey, dices, es que tú como mujer dominas, güey. Haces así y todos vamos a hacer lo que tú desees, porque están manifestándote tus instintos carnales, güey. Sí, pues es que ellas eligen, ¿no? Ellas deciden con quién. Uno ofrece y ellas deciden a cuál sí. Tú eres el elegido. Sí. Entonces, cuando te dicen, ¿qué harías si fueras mujer? Y tú dices, no mames, pues coger como pinche loco, porque como hombre no lo estoy consiguiendo. Es muy triste, güey, es muy triste. Yo, la verdad, empecé tarde. Sí, se ve bien puta de morra, dice. Empecé tarde. No. Si fueras morra, ¿serías medio puta o no? Fíjate que no, güey. ¿No? No, no, la verdad, no. ¿Qué harías? Haces de cuenta. Amaneces mujer un día y ya, tan, tan. Amenazo mujer. Amenaza. No, amaneces, no amenazas. Amaneces. Amanezco mujer. Lo primero que hago, diría, agarrarme clítoris y decir, a ver. Ah, ya lo entendí. Sí, ya lo entendí. Ah, aquí está. Ah, era esto. Ah, con razón no tan duro, duele. Sí, sí. Ah, no tan duro. Ya entendí el no tan duro. Ah, no tan duro. Ah, ya entendí. No, espérame, espérame, me acabo de venir, ¿estás sensible? Ya lo entendí. Ya entendí el... No te detengas, no cambies el ritmo, hijo de tu puta madre. Ay, sí, ya entendí, ya entendí. Ah, ya entendí, no lo muerdas. Ya entendí. Ah, ya entendí. Ay, ya no lo hagas así. Sí, ya entendí. Película porno, güey. Sí, ya entendí, no me patees ahí. Ah, ya entendí, ya entendí. Nah, jamás se patea una mujer en el clítoris. Menos en el clítoris. Es un chiste, es un chiste. Es tan absurdo que es un chiste. Jamás patearía una mujer en el clítoris. ¿Tú, cojito? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? A ver, a ver, ¿por qué hiciste la pausa, pendejo? Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. A ver, que levante la mano a quien patea el clítoris y una mujer. No, no, nadie. Cuando el clítoris está en la mujer. ¿Qué? No, no, no. ¿Me estaba asaltando? ¿Te estaba asaltando? Sí. ¿En una combi? Sí. ¿Trae pistola? No. ¿Sí, haz de cuenta? Es una ratera, te está asaltando, tiene una pistola en tu cabeza y tu única oportunidad es darle una pata en el clítoris. ¿Lo haces? Sí. Sí, yo también. ¿Lo haces? Le quito la pistola, pendejo. ¿Le quito la pistola? Me la cojo. A ver, güey. Le quito la pistola, güey. Sí, le quito la pistola, güey. ¿Patea a una mujer en el clítoris y está a punto de oprimir el botón nuclear a la... Cinco veces. Cinco veces. A ver, biólogo, camarógrafo. Hay una mujer que se está robando los huevos de tortuga de una playa de Guerrero. Hija de... ¿Le pataerás el clítoris? Claro que sí. Exactamente. Max del Río. Max del Río. Hay una mujer. Hay una mujer, le pataerás el clítoris. Sin ninguna justificación. Hay una mujer hermosa que nunca te va a hacer caso. Está abierta de piernas. ¿A qué? ¿Le pataerás el clítoris? No, 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 no. Con la urgencia, no. No va a estar los gano de... Con la urgencia. No, le hace... Si traigo lentes, dices... No, para patear el clítoris tendría que saber dónde es esa madre. Ni lo conozco. Con calma, con calma. Lo que queremos decir es que los clítoris se patean dependiendo del contexto. Un aplauso. A ver, a ver. Hay una señora. Tu hija está llorando. Y llega la señora y le dice, Ah, ya cállate, pinches cuenca. Y le hace así en la cara. ¿Le pateas el clítoris? Mija, lloró más después de que le hizo eso. Pues claro, le hizo así en la cara la pinche deja loca. No, así patadona en el clítoris. Patadona en el clítoris, que no se pase de lances, güey. A ver, usted pinche vieja. Primero eduque a los suyos antes que eduque a los... Patada en el clítoris. Patada en el clítoris. Bastonazo en el ano. Ahí está. Bastonazo en el ano. Sí, a ver, o sea, es que hay momentos en los que sí, o sea, no se debe hacer como violencia de forma sistemática hacia la mujer. Pero si en algún momento hay una morra así vergueando al papa, güey, y yo soy la última opción de salvar al papa, güey. Si sería como, eh, le voy a apotar el clítoris, señor don papa, nada más para... No sé, es que también depende del contexto. ¿Qué hizo el papa? Ah, pues a lo mejor solo lo quiere verguear porque no hizo nada. ¿Qué papa es? ¿Qué papa? Cambray, jesí, el papa. ¿Qué papa es? El papa de Cambray. No, no, pues es que todo depende, güey. Es que eso es lo que quiero que entienda la pinche gente. Analicen el contexto. No pueden opinar nada más, hablar. Pues sí, habrá veces, habrá veces que a una mujer se le diste patiando el clítoris y habrá veces que una mujer necesite verguear al papa. Todo depende del contexto. Ojalá las cosas fueran tan pinches fáciles para nada más abrir el hocico y opinar. Pero depende del puto contexto. Analicen. Cámara, el siguiente ticto. Cuida tu clítoris, ahí sí, te estamos vigilando. No hagas pindaderos. Te estamos vigilando. Mira, tu clítoris, te estamos vigilando. Te estamos vigilando, güey, somos los patiaclítoris. Te salgamos al mundo. Te salgamos al mundo. Yo era cantante. Ah, era cantante. Sí. Era internacional, ¿o qué? Internacional. Yo fui cantante de Brindis. Ah, sí, del grupo Brindis. Claro. Ah, sí, no, pues claro, en sus tiempos fueron muy grandes. Internacional. Así es. Y bueno, en la actualidad, ¿qué se dedica a vendiendo papas o qué? Pues vendo papas. Vendo de todo. Ok. ¿A poco las papas dejan más o qué? Pues sí, a veces las papas dejan más cuando se vende. Por eso me salí. Ahí está. Por ejemplo, hay una señora pateando las papas. Esas papas. Esas papas. Esas papas. Sí, es la misma que pateó el papa, ¿eh? Como que traigo con las papas. Como que traigo con las papas. Con papas. ¿Te acuerdas del grupo Brindis? Sí, claro. Salud por ellos, ¿no? Brindis. Brindis por Brindis. Sí, son los que cantan, ¿cuál? A ver. Pues la de Brindis. Sí, no. Creo que canta es la de Te acordarás de mí, ¿no? Esos son los bríos. Ah, esos son los bríos. A ver, ponnos la de Grupo Brindis. Aunque no se puede escuchar aquí. Pero ella sola quedó arrepetida y llorando por su error. Su error. Su error, su error. Y sola, sola quedó ahí. Eh, tú podrías ser canto pedronero. Tú podrías cantar papas. Así con tu chalcito. Papas, papas. Ahí donde me ve yo antes vendía papas. Usted me vea. Usted me vea aquí muy famosa, muy el patrocinador. Ahí donde me ve yo antes vendía papas. Con ese pinche viejo de Brindis. Yo vendía papas también. Iba a los conciertos de Brindis. Sí, güey, ¿no? Vendía papas y, uy, era bien fan de Brindis. Sí. La vida da vueltas. Ese es de que una morra que se fue con otro güey, ¿no? Ah, la verdad, ignorolo. No, sí, sí me la sé. Mira, aquí está la letra. Pero no la puedes poner. Te voy a leer la letra. Había una vez una pareja. Había una vez una pareja. Que se amaba sinceramente, desgraciadamente. Él pertenecía a otra mujer. Y ahora sí se adoraban. Y sabe Dios hasta dónde pecaban. Era su amor lo que importaba. Hoy, 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 todo se terminó. Todo ha quedado atrás. Justo en ese momento, ¿qué me diría la verdad? Pero tienes que empujar. Él va a ganar solo sin un amor. Ella sola, sola quedó arrepentida y llorando por su error. Un aplauso para nosotros. ¡Chingada madre! Es que somos más pinches talentosos. Tus tíos en el karaoke, güey. Sí. Nos van a subir así cuando tus tíos pasan en el karaoke. Había unas... Una pareja. Sí, güey. Qué mal que acabó vendiendo papas, güey. Sí, no, pues... Le pagas más. Por brindar tanto, güey. Ah, sí, gana más. Que en el grupo Brindis le pagaban mil pesos a la semana. ¿Un papas? ¿Mil pesos a la semana en el grupo Brindis? Pero mil pesos hace 20 años. ¿Cuánto era, güey? Sí, claro. Mil pesos. No, yo creo que lo dice para que no lo pendejen. Pero es como, güey, la verdad, todo lo gasté en putas, güey. Me lo jodió todo, güey. ¿Cómo vas a ganar más vendiendo papas, güey? Sí, o sea, la verdad, le dio pena contestar la verdad. Güey, la verdad, luego gasté todo en drogas. Bueno, vender papas sí te puede hacer millonario. Pregúntale, ¿el que le vendía papas a los nazis, güey? ¿Qué? El que le vendía papas a los nazis, no mames, güey. Era lo único que les daban, güey. Y ladrillo. Y ladrillo, dice, el que mira que le vendía papas a los nazis. Negociazos, negociazos. El que vendía gas. La pijama de rayas. Sí, güey. El vendedor de pijamas. El vendedor de pijamas de rayas. El que le compras a papas. Sí, güey. El que ponía las vías del tren, sí. Cinta pa' tatuaje de brazo, güey. Dilo, tinta pa' tatuaje. Tinta pa' tatuaje. ¿Eh? Cajita pa' jabón. Cajita pa' jabón. No, sí tenía proveedores. El que vendía chimeneas. El que vendía recogedor y escoba. Ay, hijo de... El que cortaba el pelo. El que rapabas. El que rapabas. El que rapabas. Había mucha chama. En esa Alemania... En esa Alemania... El que vendía alambre de púas. Había mucho jale en ese entonces. El que vendía alambre de... El que vendía alambre de púas, güey. Sí. El que vendía... El que compraba oro. El de... Anillo. Todo ese pedo, güey. No, 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 no. Sí. El que vendía agua. También, sí. Sí. El más judíos también. Tenían varios. No sabes cuándo parar ya en el chiste de algo. No, güey. No puedo. Tranquilo, güey. No puedo, güey. No sé. Algo me pasa. Nada más te voy a recordar una cosa. ¿Qué, güey? ¿Segú? ¿Sabes? Una pareja. Que se ama sinceramente. Desgraciadamente. Era judío y llegó un... No, pero... Hoy... Hoy... Aún así se adoraban. ¿Y sabe Dios? ¿Para dónde jalaban? Era su amor. No, 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 no. Lo que importaba. Todo se terminó. Tiraron el muro de Berlín. ¿El muro de Berlín? Güey, yo estoy en 1940, güey. Tú ya te fuiste a la verga. Se acabó mucho tiempo, güey. No se puede, güey. Es que es el peor que te hace falta. Historia para hacer comedia, güey. Pues yo no había nacido, güey. ¿No tocó? Sí, no había nacido como tú, güey. Yo sí. Yo soy chavo. Yo pensé que sí por la ceniza. Ay, sí. A ver. Por tus codos cenizos. Había lo que sí. Seguro esto ni va a salir. Hijos de toda su reputa madre. Se llevaron los columpios. Apenas los pusieron hijos de... No, 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 no. Mi grandioso Ecatepec. No, hijos de su pinche madre. Se llevaron los columpios. Qué poca madre. Nos acaban de poner el domingo. No mamen. Ah, sí. Qué poca madre, güey. No, sí, eso sí son culeradas. ¿Qué estás haciendo, M3? Creo que es Plaza Aragón. ¿Llás Aragón? No, perdón. Como Villa de Cortés o Tecnológico. Metro Ecatepec. ¿Y no es sospechoso que tú conozcas ahí? Sí. ¿No es sospechoso que tú conozcas ahí y que hayas puesto columpios aquí en el patio de la oficina? Ya empecé a dudar, ¿eh? No es sospechoso que ayer llegaste diciendo me chingué unos columpios. Ahí empezamos a dudar. Me dijiste, oye, Camila, ¿le gusta vender en columpios? 300, tengo uno. No es sospechoso que llegaras con el Lando y le dijeras, Lando, ando vendiendo unos columpios. Y que Lando te dijera qué tamaño. Y que tú dijeras, ah. Sí, pero... Y te dieras la vuelta. Pero ellos, ellos no te lo van a comprar. Pendejo, yo sí que ponen un columpio, ¿eh? No, ustedes son más como... El Lando no cabe. Yo sí que ponen un pinche columpio. Ah, te lo demuestro, güey. En el próximo live... Tráete un pinche columpio ahorita, güey. Vete a chingar uno. En el próximo live, a ver quién llega más alto de estos dos gorditos en columpio. ¿El que llega más alto? Sí, a ver quién. Solito, sin que lo empujen. Tampoco me va a arriesgar, mi puta vida. Yo no conozco ese columpio, güey. Ah, chinga, pues... El Diego vende. El Diego vende uno. Tiene unos baratos, dice. Son buenos. No, mames. Qué mal pedo que se chinguen hasta los columpios de los niños. De verdad que sí, güey. O sea, ya es para los niños. ¿Qué uso le puedes dar un chingado columpio ahí en tu casa, güey? Se vende por kilo, güey. ¿Por kilo? Sí, pendejo. Por eso se roban también las coladeras, güey, las tuberías. Todo eso va para la venta por kilo, güey. Pero también, güey, si tú compras esas mamadas y de repente llegan con una pinche coladera, güey, no la compres, no te pases de verga, güey. Te voy a decir lo que le pasó una vez a un güey en periférico, güey. Tiene unos pinches puentes de metal momentáneos, güey. Y el piso eran unas pinches tablas de metal, güey. Pues un hijo de su puta madre le dijo, de aquí me van a pagar bien el kilo. Se llevó una de las tablas del piso de metal, güey. Cinco y media de la mañana pasa un señor al trabajo, güey. Se cayó a la verga al periférico y lo arrastraron los pinches coches, güey. ¿Por qué a un pendejo le iban a dar 200 pesos por el pinche piso, güey? No, sí no lo vale. No, 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 no. No. Me imagino a los pobres niños de Catepec así nada más corriendo solito, es así. Uy. Es que no tienen coloquio. Ya tienen portería, ya están porterías. Ah, es una portería gigante. Bueno, tenés la resbaladilla, güey. Ahora, no seas hijo de tu puta madre, si te robas la resbaladilla, ya te pasaste de merga, güey. Hay un güey cargando una resbaladilla luego, luego, ¿eh? ¿Qué pedo, carnal? No te voy a decir, ¿Vengo de la resbaladillería? Sí, güey. No mames, güey. Ese güey se la chivó, güey. La resbaladilla la acabo de comprar. Es que la vida es un sube y baja, güey. Pues se me ocurrió. Pues se me ocurrió. Se me ocurrió decirlo, güey. Está bien, no todos tienen que ser chingones, güey. No, pues está bien. ¿Te paga la gente? Se robaron. ¿Quién se robó los chistes del cojo, güey? Los habían traído el domingo, güey. Miércoles ya se los chingaron. Vean lo que le dejaron, güey. Vean lo que le dejaron. Y apenas iba yo este viernes a Saltillo. Viernes 2 de febrero a Saltillo. El sábado vamos a estar en Monterrey, banda. Y domingo, tío Robert. Te duplico la apuesta, porque este domingo... Ah, pues ojalá el salario también. No. El domingo... Ya le robaron su salario. ¿Qué? No, pobrecito. Oye, pinche Chimalhuacán, ¿eh? Domingo, segunda función de Monterrey es en el Merequetengue. Que tenga, así que... Pero ahí vamos a estar los dos. También. Me vas a dar lo que te pedí. Ahí va, madre. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ya está más sospechoso el cojo de ella. Creo que sí fue el cojo, güey. Cámara, pinche rata. A ver, cámara. No te vayas. No vamos porque son la mera orilla. Hay un corde ahí, güey. O sea, se pueden caer al abisco, güey. Sí, o sea, no les besen. Son esos negros, ¿no? Son esos negros, ¿no? Sí, sí. Ah, güey. Vámonos, vámonos. Como garritan los peruches. Vámonos, vámonos, vámonos. Estás buscando el Twitter en mi chimi. Eso, eso. Mira como el perre. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. ¿Dónde las metiste? Y no mames. No, te... ¿Las tiraste? ¿Qué hiciste? No, güey. ¿Las metieron, no? No más, las apujo más. A ver. No mames, ¿sí? No, no está. Ya no está, ¿eh? Ya las tiraste. Vierga, Jimmy. ¡Qué mamá! Mira que su voz. Eso no es un TikTok, güey. No, ¿qué es? Ya podemos hacer patrocínanos de memorias, güey. Ahí están mis 15 años. Fuimos a Guadalajara. Le fui a abrir su show al cojito. Porque aparte llevé material nuevo que estoy probando, güey. Muy bonito material, ¿eh? Chido, felicidades. Gracias, muchas gracias, güey. La verdad es que me sentí... Acobijado por mi público. Acobijado por... La verdad es nuestro público, güey. La verdad sí fue más gente porque ibas tú también, pero chido, ¿no? Sí, estuvo muy bonito. Bueno, salimos. Nos vemos con unos pinches tacos. Justamente los tacos de papa. Espérate. ¿Tú eres feo? No, no tengo. Mira, pero sí ya me veo. Espérate. Oye, ya la voló. Este... Hijo de la... No, sí, sí, hay que ver. No, eso es la verdad. Esto sí. Vamos a unos pinches tacos. Me bajo del coche, güey. Y escucho que algo se cae. Volteo y dije, no veo nada en el puto suelo, güey. Y de repente me doy cuenta, puta, no traigo las llaves. Busco en el suelo, no hay nada. Y dije, lo único probable sería que en ese pinche huellito que está junto a esa coladera, güey, se hayan caído mis putas llaves, güey. Prendo la luz de mi celular, me asomo y veo en el hoyo, así en el filito, güey, recargadas mis putas llaves, que aquí las traigo. Que ahorita les va a dar asco, pero aquí las traigo. Ahorita, sí. Así estaban las pinches llaves, así a punto de caerse, güey. Entonces, cuando veo eso y digo, no, si las jalo y me equivoco, güey, se caen, se caen las putas llaves. Entonces, fui con mis amigos que ya se habían bajado de mi coche, güey, y les digo, oigan, pasó esto. Vienen todos, porque la gente muy amable ahí en Guadalajara. Iba el Jimmy, güey. Sí, iban varios comediantes de Guadalajara, la producción de Bigote Estúpido, que se rifó ahí en... Iba el Jimmy, güey. Y les digo, miren, está pasando esto. Bueno, empezamos a hacer un pinche plan, güey. Mucha gente empezó a doblar cucharas para jalarlas, porque esta mamada estaba así, güey, a punto de caerse a la pinche coladora. Estaba ahí en el puto filito. De repente llega el pinche Jimmy, güey, y como que todos dijimos, pues lo que necesitábamos, un bracito y una manita, güey. Sí, no. Para que nada más agarraba mis pinches llaves y no se caiga. Como el hoyo era pequeño, nuestro cerebro dijo, pues el enano. Y aparte el Jimmy, el Jimmy llegó como caminando como de, hey, esto hago siempre, soy enano, güey. Quítense a la verga. Quítense a la labor para un enano, güey. ¿Dónde está la hormiga que le está haciendo Willy Gord? A los vergueros. Sí, güey. A la pinche hormiga que los... La verdad es que llegó tan verguero el Jimmy, güey. Que le creímos todos. Sí, todos dijimos, pues sí. ¿Ya lo he hecho antes? Claro. Claro. Sí, güey. Oyo chiquito, coladera, enano. Y aparte, pues con la frentesota uno dice, pues es un genio. Sí, güey. Piensa cabrón, güey, ¿no? Con el pinche culote dice uno, pues qué obo, ¿no? Dale, no quiero ver el inclinado. Entonces, se agacha el pendejo, güey. Y le digo, oye. Oye, Jimmy, nada más ten cuidado. Porque si se caen las putas llaves, güey, se van a la coladera, güey. Ah, pues el pendejo haz de cuenta que le dije, güey. Hazlo como se te dé tu puta gana, cabrón. Mete su pinche mamita y de repente. ¿Qué pasó, Jimmy? No, ya valió verga. Le dieron, a mames, puto Jimmy, cabrón, güey. La sentí o no la sentí. Cabrón, güey. Dijo. ¿Cuál fue su frase? La sentí y luego ya no la sentí. No te pases de verga, güey. Como morra. Como morra, güey. That's what she said. Sí, ya entraste. That's what she said. Este, no mames, güey. Un pedo, porque ahora tenemos el pinche coche parado con todo el equipo, cabrón. Sí. A media Minerva, güey. Necesitamos sacar las pinches llaves a huevo, cabrón. Intentamos por todos los medios, Alan, con un pinche tubo y todo, destapar esa pinche coladera, que era un registro en realidad, grabando, grabaste una pinche comunidad de cucarachas de vete a la verga, güey. Yo creo que había más cucarachas en ese pinche hoyo que las que hubo alguna vez en la casa del cojo en Chimalhuacán. ¿Sí o no? No, tampoco. Se quedó pensando si me está insultando o no. A ver, a ver, a ver cuántos se han producido, güey. A ver, vamos a sacar un promedio. A ver, un promedio. No, güey. Hijo de puta, no tuve cucarachas nunca, ¿eh? No, no te has alcanzado. No me hagas ni para cucarachas. No había ni para comer. Las cucarachas sentaban y decían, no, no vayas a esa casa, güey. No hay comida, güey. Le decían a los ratones, no, güey, vámonos a otro lado, güey. Vámonos. Yo probé al niño, sabe bien culero. Vámonos. Vámonos. Un guiso afuera. Te trajimos una pieza de pollo, güey. Me llevaban un peso, güey. A mi niño le llevaban pollo. Me llevaban pollo a mí, güey. Pues ahí te liberamos con un pollito, güey, por sí. Las ratas y yo hablábamos. Una pinche galleta María, güey. Hoy que es tu cumpleaños, te trajimos. Te trajimos esta galleta María con velas, así. Estas son... Imagínate, güey. Peor que la muñeca fea, mi cojito, güey. No, a ver, ya, no. Era el pobre feo. Estamos hablando de lo pendejo que eres, ¿no? Ah, yo chingayo, ¿por qué, güey? No perdiste tú unas llaves, tú primero. A mí se me cayeron en un pinche hoyo donde... ¿Y eso le pasa a los listos o a los estúpidos? Tú contéstate solo. A los listos. Pendejo el que hizo un hoyo ahí junto al registro, güey. Y pendejo el Jimmy, güey, que mete la mano y las tira. Bueno. Bueno, Alan intentó abrir el registro, no pudimos, güey. Llegó sanidad, o sea, para hacerte el puesto rápido. El Jimmy, güey, el Jimmy tiene palancas en Guadalajara, cabrón, eh. Abro y dijo, no, pues déjales, abro a mis carnales. Y trajo a gente de... De sanidad, esos de las coladeras y la verdad. ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Esto tú era normal? Sí, era de vuelo normal. Pero, güey, tuvimos que... Espérate, es que la coladera no se abría, güey. Pero intentaron y después decidieron romper la piedra alrededor, güey, para levantar la coladera con todo y... Con todo y el marco, güey. O sea, con todo y el colado a la verga, güey. A la verga. Destruimos un cacho de Guadalajara por esa puta llave, en serio, güey. ¿Ah, serio? Sí, güey, es esa, güey. Sí, es esta, cabrón. Pero espérate, abren la coladera, güey. Un puto olor, güey. ¿Te acuerdas la vez pasada que estabas malo, güey? Hasta tú... ¿Te acuerdas? No. Ah, no te acuerdas que estabas bien malo, güey. Te hubieras sentido como en casa, güey. Te hubieras sentido como en casa. ¿Haz de cuenta a lo que huele cuando te estás masturbando? Así, cabrón. Idéntico, güey. Es el culero del tío Robert. Hay que decirle mamadas. Ah, ¿no me acabas de decir, hijo de tu puta madre, que pinches malditas en vinagre? Sí, pero entonces, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo más pinche violencia cuando ya la repartiste? Está bien, tienes razón. Eso. Solo porque es... A callar. Estoy contando chingada madre. Abre la mamada esa. Es como una botana de mamero. Era un registro, güey. Era un registro. Buscando las llaves, no las encontrán. Después tumbaron pared para ver si se habían ido por ahí. Y de repente le empezaron a mover. Pero tú estás hablando dos horas, güey. Y de repente salen las putas llaves, güey. Inundadas en mierda, güey. En... Caca. En caca, en esperma de cucaracha, güey. O sea... Pero no de cucaracha. Horrible, güey. Y de repente dice, pues ahí están. ¿Y ahora cómo las sacamos? Lo intentaron. Hasta que un güey que era fotógrafo... ¿Cómo se llama el que te ayudó? Vladimir. No. Génesis. 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 Muchas gracias. Te llevo en mi corazón. Nunca te olvidaré. ¡Ladivir! ¡Ladivir! Es a toda madre, Bladivir. Génesis. El que seas. Gracias. De repente dice, tío, yo me rifo, güey. Güey, mete... El cuerpo. El cuerpo, güey. Tenía el pelo largo, güey. Yo veía como todo el pelo iba acariciando a las cucarachas que estaban ahí en la pared. ¡No! Así, güey. Y dije, donde se le pegue una pinche cucaracha, mejor me hago para atrás. Este... Pues, metió la pinche mano, se metió de cuerpo, todo el pinche cuerpo, de cabeza, güey. Y alcanzó a sacar las llaves. Ya entre todos las lavaron, les pusieron desinfectante, güey. Yo así, como una reina, güey. Ya andaba esperando mi llave, güey. Y de repente dijeron, los de bigote estúpido, güey, que es una gran productora, güey. Y me dijeron, tío, aquí está tu llave. Digo, muchas gracias, carnalas. ¡Cállala! ¡Éllala, ya, ya! Tienes un orde gordo, güey. Sí, sí, es un orde gordo. No, güey. Muchas gracias, porque gracias a eso pudimos rescatar el carro, güey. Sí, aparte ese cabrón, el Génesis, el que se rifó, qué chido. Pero la neta, ese güey sí sería de los primeros que comen muerto en la suciedad de la nieve, güey. ¿Sabes? Te das cuenta de que dice, ¡Ah, no! Yo le doy la primera mordida a ese güey. ¿Sabes? Como que ese güey sí era bien reformado. Yo no, güey. Se mete una coladera bien marrana, güey. No, yo no le doy. No, no, no. Ese güey es de los primeros que sí le entraría. Ah, ese güey sí le entraría, güey. Sí, el primero que le daría la primera mordida al tío Robert. Dice, oigan, yo muerdo, ¿no? Yo muerdo. Si quieren, yo pruebo si está bueno el tío Robert y les digo, sí, güey, pinche Génesis se rifó. ¿Sabes qué es lo que me caga de que el cojo feliz vea una película, güey? ¿Cuál? Que esa película, güey, la va a mencionar, güey, durante dos meses, cabrón. ¿No se han dado cuenta, güey? Ahora que vio La Sociedad de la Nieve, güey, todo es La Sociedad de la Nieve. ¿Te parecen a él? Sí, güey. Sí, de hecho, hay un güey como tú en la película, güey, que igual nos caga. El piloto, dice. Sí, güey, que sí, igual queríamos que ya se muriera, güey. Oye, ¿cómo no llegó un pinche osito polar, no? Ahí con los de La Sociedad de la Nieve, güey. Pues no, 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 como no era en el polo, güey. Como era en los Andes, güey. Era más fácil que llegar un puto cóndor, un cóndor. Ya ni hay nieve ahí, ¿no? Ya se derritió, güey. Ah, pendejos, se hubieran estrellado 50 años después. No, pues sí, si te vas a estrellar. Bueno, tío, pero ¿cuál es la enseñanza de esta llave, güey? Nunca confíes en un pinche enano. No, muchas gracias a la banda. Sí, güey, por ahí, deja a los grandes trabajares. Güey, es que neto, no hubiera hecho tanto. Yo nada más lo hubiera hecho así, despacito con mis dedos, pero el Jimmy metió la mano como si... Como si supiera qué pedo. Y las tiró y fue un pinche desmadre. Gracias a toda la gente de Guadajara, un show muy, muy bonito. Sí, güey, pinche ironía, güey. O sea, tres horas antes, lleno, la gente aplaudiendo, un cacho del especial, del cojo feliz que va a salir el próximo año, güey. Y a la... Después terminando, güey, sacando putas llaves de la coladera con cucarachas, güey. Como que no puedo brillar nunca, güey. Sí, 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 otro de otro puto dólar, güey. Pero bueno, pero estamos muy bien, qué bueno que grabamos. Me da gusto que la vida me da mis entones luego, ¿no? Sí tienes un lleno, pero... Y no, no más la vida. Si te fuiste fue porque quisiste, mami. Aquí tenías todo. Tenías camita. Tenías comida, mira. Tenías comida. Tenías mostaza. Tenías todo, mami. Si te fuiste fue porque quisiste. Vivías bien, mira. Ahí humildemente. Y sin pagar renta, mami. Tenías plantitas para que las regaras. Tenías tu estéreo. Para oír las de Shakira. Tenías todo, mi reina. Pero si te fuiste fue porque quisiste. La meta. Tenías tu salita, mira. Tu silla de influencer ahí para que jugaras tus juegos. Y tenías tu comida, mira. Tu ramen. Nunca pasaba chido para vivir bien. Pero ni modo, mami. Que te vaya bien. En tu vida. ¿Usted se cuenta? Ahí se cayó en mis llaves, güey. Le está hablando a mis llaves, güey. Te fuiste, güey. Pero llaves, güey. Las llaves se fueron, ¿eh? Yo aquí había de todo. Teníamos sopa. Ese puto Genesis nos robó las llaves. Pero aquí había. Aquí te la pasabas bien, pinches llaves. Sí, pinches llaves culeras. Hijo de puta, hijo de puta. No, güey. Pero amor tenía la morra. Sí, güey. Sí, no, sí. No faltaba. Silla de influencer tenía. No, lo importante es ir creciendo juntos. O sea. Si o no, Jimmy. Si o no, Jimmy. Tú lo que quieres es crecer con una pareja. Sí, no. Crecer juntos. O sea, empiezas en un pinche... En un depa chiquito. Y luego te vas mudando a algo más grande. Y así, ¿no? ¿Cómo que es la onda, tío Robert? Pues sí, pero... Sí, güey. Si empiezas tan atrás, güey, ya... Pero si ya tienes los... A los 80 llegas al departamento en Atlisco, güey. Sí. No, y si ya tienes los cartones, pues ya que le ponga huevos el güey, ¿no? Que le ponga huevos de salir adelante. ¿Quién se haya robado mi comedia? A Chile, te robaste mi comedia, güey. Apenas nos la habían traído el domingo, güey. De su puta madre, ¿eh? Venía yo regresando de Guadalajara a ver mi comedia, güey. Y mi comedia, pendejo... No se vea la decoradora de comedia. Se calla con mis llaves. Chico, ¿y mi chiste? Oye, Jimmy, ¿no están ahí mis chistes a haber visto mi comedia, güey? Es que lo sentí, güey, ya no lo sentí. Ya perdí mis poderes, algo me pasó. Lo que sigue. Nos encontramos con nuestro amigo, amigo. ¿Cómo te llamas? Buenas. ¿Cómo te llamas? ¿Estás bien, amigo? Sí, Aarón. ¿Cómo? Aarón. ¿Estás bien? ¿Aarón, por qué? ¿O qué, qué, qué? ¿Qué están entrevistando? Y se llamaba Luis en realidad. Aarón, Aarón. Dice, ¿qué estás diciendo, Luis? Dice, ¿qué mames, güey? Dice, que te diste un vergazo, ya no... Aarón. Jorge el gay. ¿Soy Jorge el gay? ¿Soy Jorge el gay? Ahora sí. Jorge el gay. Ahora sí viste de Jorge el gay. Sí, güey. No, güey. ¿Alguna vez te han dado un putazo que te deje pendejo tantito? Que hasta se te olvide. ¿Cómo te llamas? Güey, si me he desmayado de putazos, güey. Cuando era muy niño, estaba jugando fútbol americano y según yo, ya estaba, ya había tocado la reja que era el touchdown y como que un milímetro antes de agarrarme, llegó un culero, me hizo para atrás, pum, toda la pinche nuca contra el asfalto. Me desmayé un rato, güey. Me llamaron a mi mamá, ya llegó mi mamá y dijo, oigan, pues, ¿qué pasó? No, yo no entregué esta chingada, era así. Ay, el hijo de... El tío... El tío Robert de once años. ¿Les parece manera? ¿Vean esto? No se puede ni mantener en pie. Esta piltrafa les mando yo a jugar. Yo lo mandé hasta desayunado. ¿Qué es esta mamada, güey? ¿Qué es esta mamada? Babeando. Lo mandé bien, güey. Está babeando, mijo, qué pedo. Está babeando. Sí, güey, no mames. Me dio un ultravergazo, cabrón. Ultravergazo y me llorona. Me llorona al hospital y todo, hacerme revisiones. Pero quede bien. Solo a veces se me caen las llaves. Solo a veces se me caen las llaves. Se me hinchó la papada, güey. Algo te pasó, ¿no? Sí, güey. Sí, a lo mejor se te bajó un cacho de cerebro la papada, güey. A lo mejor. Ese vergazo. ¿Será? Un chichón, ¿verdad? Dos chichones. No, por favor. Si te pegas en la cabeza, güey, luego, luego... No contestes entrevistas. No contestes entrevistas. No te pones el nombre, güey. Y lo que siempre recomiendan, si o no, biólogo, camarógrafo. No te duermas. No te duermas, güey. ¿Por qué? No te duermas. Se te va, se te olvida la memoria. Se te olvida la memoria. Ah, se me olvidó mi memoria. Pendejada. Se me olvidó la memoria. Se me olvidó la memoria. Güey, ya, güey, vuelve. Es que se robó mi manera de pensar. Es que se robó mi inteligencia. Es que se robó mis neuronas. ¿Dónde estás, hijo de tu puta, madre? Se me olvidó mi memoria. Pero es que si has dicho... Esa frase sí la has dicho alguna vez, ¿no? Llegas al café internet y dices, ah, se me olvidó mi memoria. Vale, verga, se me olvidó la memoria. No, es que me dieron un putazo ahorita. Es que choqué con la puerta, señores. Se me olvidó la memoria. Se me olvidó la memoria. ¿Qué? ¿No me acuerdo el que sigue? Está espalda. Juro, juro. Juro, juro, juro. No mames. Estaba cagando el Thor, güey. ¿Qué haces, güey? Que tú quieres entrar al baño y el pinche Toro... Se estaba cagando porque ya iban a volver las corridas de Thor, güey. Sí, dijo... ¿Ya se fue Julián López el Juli? Ya se fue el Juli y el Pablo Hermoso de Mendoza que no tiene nada de hermoso. El paulico de su puta madre de Mendoza. Así le decimos los toros. Sí, ya iban a volver la fiesta brava y que las vuelven a cancelar. ¿Las volvieron a cancelar? Hubo un amparo y dijo... No más, güey. Otra vez no, güey. Y otra vez se pospone hasta la nueva visión. Pues con razón ya salió el Torito, güey. Y el Torito dijo, ay, qué bueno por la licenciada. Es que hicieron la vaquita para la licenciada. Es que hicieron la vaquita. Es que se robó la comida de Thor, güey. El de la vaquita es todo bonito. ¿Te gustó mi chiste de la vaquita? Sí, sí lo he visto. Ah, ya está. Me pregunté al biólogo, me fui a lo seguro, güey. ¿Te gustó el chiste de la vaquita de la vaquita? ¿Te gustó el chiste de la vaquita, güey? Ha hecho mejor, pero no estuvo mal. ¿A ti te gusta la fiesta brava? No, para nada. ¿Te duelen, no? Sí, mataron a un familiar tuyo. Le duelen las pinches. Mataron a un tío, dice, no. La pinche espada dice, no, no mames. No, me duelen la plaza de México, güey. Me duele el lomo, güey. No, pero no te digan banderillas. No como banderillas por mi tío. No como banderillas. No como banderillas. A ver si es el que sigue. Eh, ya no hemos dicho nada de tu mamá, ¿eh? Ahorita fue de tu tío. Valora, güey, valora. Fue de tu tío, que es hermano de tu mamá. Sí, pero ese es el pendejo. No, cierto, eso es el pendejo. ¿Qué son arcos? Ah, ¿tú chos son arcos? Porque eres de Mazatlán, ¿verdad? Le has dicho a mi tío Chucho, ¿cómo ves? Que es naco. Mi tío Chucho es albañil, hace paredes. A ver, güey. Hace los túneles por donde escapan tus tíos. Hace baños para toros. Hace baños para toros, güey. Ahí está pendejo, mi tío Chucho es chingón. Bájale de huevo. A ver, tus tíos. Me esperen la verga, eh, a los Acevedo. ¿Qué? Hasta Sinaloa. A los Acevedo, a los Pérez. No, mi tío Chucho es Acevedo. Ah, su tío Chucho es Acevedo. Sí. Está bueno, ¿cómo ves? No, a mí todos los Acevedo me traigo y bien. Con eso no me meto, a veces. Ah. Ah. Que se mete con los Acevedo, ¿eh? ¿Con qué Acevedo? No, nomás con una levantó. ¿Con qué Acevedo? ¿Con qué una? Con mi tía Lucy, güey. Le ando haciendo cogiendo a mi tía Lucy. Lo voy a decir. ¿Cómo la vendió? Lo voy a decir, lo voy a decir. La verdad, ¿te la vas cogiendo a la tía Lucy? No, a su hermana. ¿A la hermana de la tía Lucy? Se está cogiendo a la hermana de la tía Lucy. Mi tía Vicky, güey. A la tía Vicky, güey. No, 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 la otra, la guapa. Ah, mi tía Toña, mi tía Toña. Es que tiene seis hermanas. Güey, te estás cogiendo. Son seis mujeres, güey. Te estás cogiendo muchas Acevedo, güey. Muchas Acevedo, güey. No, es otra hermana. Ah, Eli. No, no, no. ¿Lulu? No, 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 no. Lulú. Bueno, entonces aquí te estás cogiendo. Ya, ya. Ah, pues es que me dio curiosidad. Ya no tengo tías. Ya no tengo tías. Ya va a decir mi mamá, güey. Ya párale, güey. También tú, güey. O sea, ¿cuánto más quieres extender el chiste, güey? O sea, ya, ya, ya. Hasta topar con pared. Que la hizo tu tío Chucho. Hasta topar con pared. Que la hizo tu tío Chucho. Así que no te metas con los ojos de beso, párdenos. A ver, echa el que sigue. ¿Qué edad tiene? Yo tengo papá. Ah. Espérame. Mi padre. A ver. Ah. Mi boca madre, güey. No, no, no. Sí siento peor. ¿Y cuántos años tiene? Sí. Me imagino así a Camila en cinco años, ¿no? Por el cáncer. No. ¿Qué? ¿Cómo? Esto es broma. Que se muere su papá, güey. Tengo papá, se murió. Ah, eso no te gusta, ¿verdad? No, no quiero que te mueras, güey. Pues entonces ya no traigas litio. ¿Qué te dije? Ya no me inyectas litio. Ya no me inyectas litio. ¿Sabes que me encanta? ¿Sabes que me mama el litio, güey? ¿Ya trajiste mi litio? Dame tantito litio. Una pila, una pila. Prende el horno tantito. Voy a meter mi cabeza en el horno y le prendes. ¿Quiere ponerse el tapa al micro? Quiero tantito cáncer. A ver, ¿qué les dije? ¿Dónde está mi suanilla en el estar litio? No, no, no. Litio Robert. Litio Robert. No, ya no quiero cáncer, güey. El litio Robert me mata poco a poco. Litio Robert, no. Sí, güey. El litio me hacía daño, pero el litio Robert. Pues, puta madre, sí, sí, como chingo. Está castrico, güey. Está bien. De agotita en agotita de litio Robert, güey. Litio Robert. De agotita en agotita, güey. El litio Robert es maligno, güey. A ver, ¿quién sigue? ¿Ah, ya se acabaron? Ay, avísenme. Sí, no, qué chido, ¿no? Oye, pues, estuvo bonito, ¿no? Sí, fue un viaje amplio con varias cosas. Tuvimos lo del Jimmy. Tuvimos lo de Seú, Seú, Pumas. Tuvimos la canción de Grupo Brindis. Ah, la de Brindis, güey. Estuvo muy bonito, güey. Hoy, 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 todo se terminó. Como el patrocínanos, el Seú, Seú, Pumas. Se acabó, banda. Seú, Seú, Pumas. Patrocínanos. Y Seú, 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 Seú. Acabó por hoy. En serio, si tienes mi comedia, avísenme. Me ocupo para mañana, güey. Te lo cambian unos columpios. Te lo cambian unos columpios. Te he echado un saltillo, güey. Te he echado un saltillo, güey. Ya le sale su comedia. Algo me pasó, güey. Antes del 13 de febrero, ¿qué es lo de la UNAM? Ese es culero, güey. Sí lo ocupo, güey. Te vas a blanquito. No, ¿sabes qué? Te voy a apoyar. ¿Sí? Se acabó. Eso. Eso, chingada. Putas. Oigan, hablando de eso, güey. ¿Qué? Ya va a haber noticias del próximo live, ¿eh? Ah, sí. Show cancelado. Show picocito. Dos. Ahora más putas que nunca. ¿Sí o no? Sí. Es un compromiso. Sí. Va a haber tantas putas que va a aparecer la Navidad de la familia Ibarra. No. No. La Navidad de la familia. La Navidad de la familia Ibarra. ¿Qué le ha ido, güey? Va a aparecer Melorio de un Ibarra. No, tú te pasaste de verga. Él nada más se defendió. Y le devolvieron su comedia. Aquí estaba. Solo hace falta insultar a Lando. Era facilísimo. Nada más se va a insultar a Lando. ¿Cómo es puta? Ya, ya, cálmate. Ya no. Tanto poder. ¿Cómo vuelve? Lando. 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 Es que ustedes tomen la cara de Lando. Por eso no es tan tonta. Sí, güey. Ya nos vemos. Zeu, zeu. Para luego les decimos el show cancelado. Show picocito. ¡Cámeras! La paz, la paz. La paz, la paz. Como luchador, como luchador. Sí, sí, sí. Que se den la paz. La paz, que se den la paz. La paz, que se den la paz. ¡No, no, no! La paz, la paz. ¡No, no, no! La cabeza de vaca como una. ¡Eso! ¡Jorge el Gay! ¡Jorge el Gay! ¡Jorge el Gay! Adiós, puto. Ya me voy. Jorge el Gay se cogió a tu papá, güey. Jorge el Gay se cogió a tu mamá. ¡Pum! Y Hugo Pérez. ¡A tu mamá! Ya, vámonos ya a la verga. Y el Dr. Jaquetas. Se hizo un... ¡Ay, chiste, la mamá es la verdad! ¡Esa fue! ¡Ah!